1. El mormonismo surgió de un miento de un hombre llamado Joseph Smith. Joseph Smith en 1923 se le presentó el ángel Moroni y él dice de que le reveló, le presentó unas tablas y él las tradujo y de ahí viene el libro mormón. La Biblia dice de que, bueno, lo consideran él como profeta también, y la Biblia dice de que el único profeta fue Jesús. Así que no podemos aceptar que Joseph Smith sea el profeta de ellos. Y también dice Juan 1.18 y que de que el único que puede hablar con respecto a Dios, autorizado, el último que sabe bien quién es Dios, es Jesús, porque viene del seno del Padre. El mormonismo es la teología central de la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días. Así que ahora le voy a llamar Sud. Así que ellos sacan de ahí, sacan del libro mormón, sacan sus doctrinas y por eso es que nosotros no podemos aceptarlo. Y más adelante voy a decir de qué se tratan. Pero ellos tienen, ellos tienen ordenanzas extras que no están en la Biblia. Las únicas ordenanzas que tenemos los cristianos son la Santa Cena y el bautismo, que lo tenemos en Mateo 20.19 y 1.40.11 y el 17 al 27. Número 3. Los mormones se autentifican como cristianos. Ellos dicen que creen en Jesús, creen en los evangelios, creen que Jesús nació virginal de María, pero todo eso los hace sonar autodoxos, pero a la vez también tienen creencias que ellos creen. Por ejemplo, que dicen que los tres componentes de la trinidad son entidades separadas, mientras que el cristianismo cree que los tres son Dios. También creen cosas muy extrañas como que el padre fue un hombre en un tiempo y que él llegó a ser Dios en su propio planeta. Número 4. Hay algunas sectas diferentes en la iglesia mormona. No todos los mormones creen y practican lo mismo. Hay sectas fundamentalistas como la FLDS o Centino Park, que ellos practican la poligamia. Así que nosotros no podemos decir que todos los mormones son iguales, aunque al principio todos practicaban la poligamia, pero después voy a decir por qué ellos ya no la practicó. Número 5. El libro mormón es el segundo texto sagrado de los mormones. Ellos le dicen otro testamento de Jesucristo, pero ahí es donde se narra la historia mormona. Ahí es donde se narra de que Jesús llegó a Norteamérica y les predicó. Pero tenemos en Gálatas 1, versículo 6 al 10, donde se nos dice de que no podemos oír ni a los ángeles que se nos presenta y nos dé otro evangelio. Vimos anteriormente que Joseph Smith se cree que él era un profeta, que iba a renovar el cristianismo. Vemos que ahora ya quebró la ley, que quebró la ley de Dios o la palabra de Dios creyéndose en eso, sino y tomándose el lugar que solo se les es para Jesús y viene ahora también y quiebra y oye a un ángel cosa que se nos dijo ya en la Biblia, que no podemos oír un ángel. Tenemos que rechazar eso. Los mormones tienen vestimentas especiales del templo. Ellos visten una vestimenta blanca como calzoncillos y ropa interior. Esa es una práctica muy de ellos y no se sabe por qué. Ellos se quejan si uno dice que nosotros decimos que es algo mágico, pero ellos no dan tanto información acerca de eso. Son esos rituales. Se dice que Joseph Smith fue parte de la masonería, por lo tanto ellos tienen rituales con aspecto masonico. Número 7. La dieta mormona y las pautas del estilo de vida se llaman la palabra de sabiduría. Ellos aconsejan evitar el café, el té, el alcohol, el tabaco y las drogas ilegales. Eso es bueno. Por eso eso es bueno. Una buena cosa, pero sabemos que todas las religiones tienen algo bueno. No todas las religiones solamente son diabólicas o tienen algo negativo. Punto número 8. Creen en un mundo espiritual después de la muerte. Ellos creen que al morir nuestro espíritu permanece en la tierra, esperando, trabajando y aprendiendo hasta la resurrección. Todos los espíritus están en forma adulta, incluso si alguno, si alguien murió cuando era bebé. Pero estos filipenses 1.21 al 24 lo rechaza. De ahí dice Pablo de que él al morir espera subir al cielo con el Señor y no simplemente estar aquí en la tierra como que si fuera un purgatorio. También creen que uno puede ser salvo después de la muerte. Ellos creen que por eso se bautizan por los muertos, porque aquellos que mueren sin conocer el evangelio murmón, se les puede predicar después si se hace una intercesión. Y por eso es que un familiar se puede bautizar para que el otro familiar sea salvo el mal más allá. Esto va en contra de Hebreos 9.27, donde se nos dice de que hay que está estipulado para el hombre morir una vez y después el juicio. Y también sabemos que vamos a tener un juicio, un juicio final. Pero sabemos que mientras estamos muertos, estamos con el Señor, los que estamos con Cristo, mientras que los muertos están en el Hades, según Apocalipsis 20, versículos 3 y 14. Y hay un juicio final. Todos vamos a ir al juicio final que está en Daniel 12, versículo 2.3, Mateo 25, versículo 46 y Apocalipsis 20. Punto número 9. Los fundamentalistas son la única secta del mormonismo que practican la poligamia. Esto pasó, los mormones sud, los de los santos de los últimos días, ellos dejaron de practicar la poligamia porque ellos querían ser parte de la Unión Americana. Y una de las cosas que les estipularon que para hacer eso tenían que rechazar la poligamia. Y punto número 10. La sede de la iglesia mormona se encuentra en Salt Lake City, Utah. Brigham Young, que fue el segundo presidente de la iglesia, Yosemí fue el primero, fundó la sede de los santos de los últimos días en Salt Lake City, Utah. Él fue que llevó cerca de 60 mil a 70 mil personas al oeste incivilizado. Y cuando hablemos de esto, imaginémonos los vaqueros. Así era de loco esta parte del mundo. Eso es lo que ellos tenían. Ahí hay una universidad que se llama Brigham Young y que está en honor a él. Y también tienen un hermoso templo, una cosa que es turística, que toda la gente puede ir a verla y admirarla. Estos son los 10 puntos con respecto a las 10 cosas que toda la gente tiene que saber acerca del mormonismo, pero también incluido cómo responder a cómo ellos promueven su fe. Espero que les haya sido de bendición y edificación para poder así, cuando ustedes son confrontados con ellos o cuando ustedes están compartiendo con ellos, puedan también ustedes responder de la forma bíblica y defender el Evangelio de Jesús. Que los bendiga y hasta la próxima.